La famosísimísimísima Carla Díaz decidió no entrar en la polémica sobre su experiencia en jeans, la agrupación que marcó su adolescencia y en muchos sentidos su vida. A sus 40 años de edad, Carla reconoce que cada integrante tiene su propia versión sobre los eventos que sucedieron en los inicios de la extinta agrupación, ahora conocida como JNS. Aunque algunas de sus excompañeras han hablado abiertamente sobre las difíciles situaciones que vivieron, Carla ha optado por no confirmar ni desmentir estas declaraciones. El reciente revuelo surgió cuando las JNS recordaron públicamente los momentos difíciles que vivieron como adolescentes en el grupo, incluyendo episodios muy incómodos. Sin embargo, hoy en día consideran que los padres de Alex Sirven, quien estaba a cargo de la agrupación en ese momento, probablemente no supieron manejar adecuadamente a un grupo de jóvenes de 15 años, lo que contribuyó a que estas situaciones se volvieran aún más difíciles. Carla, por su parte, ha preferido mantener una postura neutral ante este tema. A pesar de los momentos complicados que pudo haber enfrentado Carla Díaz, asegura que su paso por JNS fue fundamental en su desarrollo personal y profesional. Más que una fuente de conflictos, ella lo considera como su escuela, una etapa que le ayudó a formar disciplina, que hoy la define y le ha permitido convertirse en una figura exitosa de la industria del entretenimiento. Y es que hace algunos años decidió comenzar terapia, aunque aclara que no fue precisamente por las experiencias vividas en JNS, como muchos podrían suponerse. Para ella, buscar ayuda profesional no es una señal de debilidad, sino una herramienta para afrontar las complejidades de la vida adulta, porque según palabras de ella misma, en la vida hay problemas, no todo es color de rosa como nos gustaría. Así que después de varios años de éxito en JNS y de participar en multipres presentaciones, la cantante tomó un año para reflexionar sobre su futuro en la agrupación. Así que finalmente optó por dar un paso al costado, una decisión que sorprendió a muchos, pero que estuvo motivada por razones profundamente personales. Carla busca formar una familia y espera poder convertirse en madre. Así que con su programa Pinky Promise ha demostrado que puede conectar con su audiencia desde otro rol, ahora como presentadora y creadora de contenido. Este proyecto no solo le ha permitido explorar una faceta diferente, sino también le ha otorgado la libertad de ser ella misma y de conectar con sus seguidores de manera única. Así que, ¿qué opinas de esta revelación? Te leo en los comentarios. Yo soy Turin Usa y en todas partes, Ponte Exa. Ponte Exa.